¡Pinches chairos! ¿Ven a lo que nos han orillado? Los priistas nos estamos uniendo con el PAN por presiones del gobierno. Para que después no se piense y no se diga que lo estamos haciendo porque se juntaron las ratas. Es cierto que los priistas tenemos mucha cola que nos pisen, pero de esa cola ya no queda nada. Se los juro por la virgencita. ¡Chale, pinches chairos! Nomás nos andan haciendo pura mala publicidad.